Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer un nuevo video para el canalista de este hermoso jueguito llamado 60 Seconds Reatomiset, básicamente. Son 60 segundos, el jueguito de 60 segundos que nunca jugamos en el canal. Pero bueno, esto es un... no sé qué es, básicamente no sé si es algo nuevo, no tengo ni idea. ¿Qué dice acá? Entrenamiento no, desafío no quiero. Apocalipsis, ¿qué es? La aventura atómica completa, recoge provisiones por la casa y sobrevive en el mundo apocalíptico en tu refugio nuclear. Bueno, será este supongo, ¿no? Supervivencia. Vive una aventura única con el mundo apocalíptico, sobrevive en tu refugio nuclear con provisiones seleccionadas al azar. No. Recogida, supongo que será solamente recoger las provisiones. Desafío, ¿qué es? Perfeccionar tus habilidades apocalípticas y bloquear premios. No, y entrenamiento es entrenamiento, básicamente. Y aprobado por las autoridades, perfecto. Muy bien, vamos a buscar visis. Seleccionar personajes. Ted, Dolores, Ted. Curtido, Churumbel, Bomba de Azar. ¿Qué es esto? Tiempo de exploración de segundos, tiempo de recogida 60. Trastos, maleta hecha, maletín de trabajo, problemas de salud a menudo. Equipo delicado, normal, visitas no deseadas algunos, problemas a menudo. Mierda. Vamos a empezar. No sé cómo será esto. No tengo ni idea cómo jugarlo. La verdad, literalmente no lo jugué antes. Así que, nada, vamos a ver qué tal sale todo esto. La verdad, puede salir muy mal. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos a Timmy. ¿Puedo tomarlo? ¿Cómo lo tomo? Tenemos a Timmy ahí. Supongo que la familia la tengo que llevar, ¿viste? Perfecto, tenemos a Timmy. Dale, son 60 segundos, amigo, solamente. El arma. Dale. No puedo llevarme nada más. Agarro. Déjalo. Déjalo, muy bien. ¡Ah, dale, boludo! Esto está raro. Esto está muy raro. ¡Ah, dale, boludo! Agua. 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 Mucha agua. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde carajo está mi familia? Dale. ¿Dónde carajo está mi familia? Esta, bueno, esta pesa una banda, ¿no? Así que está como que no la puedo llevar con otro más. Acá. Dale. ¿Mi esposa? Mi esposa está acá. Dale, dale, dale. Dale. La maleta. ¡No! No hay sitio. ¿Por qué? Dale. Dale, 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 dale. Maleta. Perfecto. Ok, necesitaríamos... ¿Qué necesitamos? Comida. Comida, comida, comida. Comida, hijo de puta. Más agua. ¿Más agua y comida? No hay comida. No hay comida, no hay comida. Bueno, esto. Básicamente. No sé qué es esto. Un candado. Ok. Vamos, muy mal. No, no, vamos a estar muy mal. Vamos a estar muy mal. No, vamos a estar muy mal, amigo. Voy al refugio antes de que caiga la bomba. Sí, vamos a estar muy mal. No, no tengo comida. No tengo comida, no tengo nada. No, no, no agarré nada. Uf. Qué mal que va a ser esto. Qué mal que vamos a estar, por favor. No puede ser. Qué mal que vamos a estar día uno. Uf. Bueno, tenemos, bueno, tenemos algo, por lo menos. No, no tenemos botiquín. No tenemos nada, eh. Ojo. Uy, 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 uy. Bueno. Llevamos refugio en un segundo de exposición. ¿Por qué poco? Mientras estemos juntos podemos conseguirlo. Dicen que la sopa enlatada es buena para la salud. No creo. Pero bueno. Es que van a venir perlas. Tenemos un mapa, por lo menos. Ok, perfecto. Una armónica. Ok. Apenas tenemos comida, nadie se ha quejado. Aún hasta la sopa enlatada se puede convertir en un plato exquisito. Tenemos bastante agua. Una cosa menos en la que preocuparse. Ok. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Hora de racionar. Nada. Porque básicamente vienen de afuera. Echamos a menudo vida normal. Espacio, cielo, comida. Más comida. Ojalá pudiéramos volver atrás en el tiempo antes de dichosa bomba. Perfecto. Ok. Ok. Día 2. Día 2. ¿Qué dice el día 2? No da la situación en el momento de vivir en el pasado. Tenemos que pensar en hoy y en el mañana. Ted está bien. Mary Jane está preocupada. O al menos. No está preocupada. O al menos no lo parece. A Mary Jane no le chupo huevo, básicamente. A todos nos cuesta admitir todo esto. Pero hoy Dolores parece especialmente contenta. ¿En qué? A pesar de la situación tan extrema, Timmy está siendo muy valiente. Ok. Perfecto. Día de racionar. Nada. No tienen nada, ¿no? Timmy no. Chemi y Jane tampoco. Y no. Pablo Lucie acaban. Acaban de salir. La contaminación es demasiado intensa en la ciudad. Si salimos en estas condiciones, acabaremos todos enfermos. Ted está en plena forma. Deberíamos preparar una expedición para... Es que necesitamos comida. Es que necesitamos comida. Es que necesitamos comida. Así que vamos a tener que... Alguien va a tener que salir y traer comida, amigo. Alguien va a tener que salir y traer comida. Tenemos la valija, por lo menos. Eso es lo bueno. Tenemos la maleta. Es fácil deprimirse cuando vives bajo tierra. Sí. Ted debería beber. Todos necesitamos beber. Mary Jane también. ¿Nos queda agua? No podemos dejar a Dolores con sed. Y Timmy no le vendría mal beber un poco. Lo que sí le voy a dar a Timmy. Porque va a ser el que va a salir. Le voy a dar un poquitito de agua. Porque tiene sed. Pero hasta que no diga deshidratación, yo no le voy a dar nada. Así, así. O sea, así va a ser, amigo. ¿Qué piensas? Va a salir Timmy. Se va a llevar la valija. Se va a llevar la armónica. No. La armónica no. Se va a llevar. El mapa puede ser. Es que no. No. No sé si se puede llevar algo de esto. ¿El arma? Es que el arma no. El arma la voy a necesitar. El arma seguramente la necesito. Se va a llevar la valija. Se va a llevar la valija para atraer cosas. Esperemos que traiga algo, por favor. Día 4. Día 4. Esto puede durar muy poco. Esto puede durar muy poco. Digo yo, ¿eh? La verdad esto puede durar muy poco. Pero bueno. Timmy salió al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? No sé. Ted parece estar con un pie en la tumba. Tiene que ver algo ya. Mary Jane no para desmayarse. Hay que buscarle algo de ver y rápido. Dolores no aguantará mucho más sin agua. Dice deshidratación. Ok. Podemos darle agua a todos entonces. Ahí está. Podemos darle agua y ya está. Con agua ya está. Aunque tuviésemos muchos parientes lejanos, la tía Ada era nuestra favorita. Vivía en el campo, así que probablemente esté configurado su máquina para contar vacas. Y no preocupándose por las bombas atómicas que pueden caer. Lástima que no tengamos ninguna foto suya. ¿No? Metimos algunas fotos en libros. Después de aquel gran accidente. Manual de buen explorador no lo tenemos. No tenemos nada. Día 5. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, como que 10 y 5. Vale, amigo. No tenemos fotos, no tenemos noticias, no tenemos pensamientos positivos. ¿Qué mundo más cruel? Ted ya no tiene sed. Ya no tiene sed. Ya no tiene sed. Perfecto. No tiene nadie sed. Hambre tampoco. Muy bien. Igual hambre que no tengan. No hay nada más sorprendente que oír que alguien toca la puerta del refugio nuclear. ¿Quién será? ¿Deberíamos averiguarlo y jugarnos al peligro? Parece buena idea. ¿Abrimos la puerta? Uy. Sí, abríle. Capaz alguien bueno. ¿Puede ser? Que sea alguien bueno. Capaz nos dan algo. Capaz nos dan proyecciones. Que nos dan algo. No sé, no tengo ni idea. ¿Verdad? No sé. Día 6. Está todo en condiciones. Abrimos la puerta pero no había nadie. Hay mucho graciosillo suelto. No perdonan ni un apocalipsis, hijo de puta. Reinraje. Mary Jane se siente segura. ¿Quién no se sentiría así en un sitio tan pequeño como este? Dolores parece llevarlo bien. O eso. Uy. No encuentran ningún motivo para quejarse. ¿Están todos bien? Dolores sí. Timmy no volvió todavía. ¿Debería preocuparme por Timmy? No sé, no estoy seguro. Pero bueno. Dolores no ha estado muy habladora últimamente. Deberíamos preguntarle si todo va bien. No, vamos a contarle si todo va bien a Dolores. Vamos a contarle si todo va bien a Dolores. Timmy, por favor, volvé. Timmy, por favor, volvé. Que vuelva Timmy, por favor. Agar Dolores ayudó a resolver sus problemas. Ya se encuentra mejor. Perfecto. ¿Dónde está el agua cuando Ted la necesita? Ted tiene hambre. Uf. Mary Jane también tiene hambre. Ok. No les voy a dar nada ahora porque tienen hambre. Solamente hay sed. Lo que les voy a dar es en el siguiente le voy a dar agua y después le voy a dar comida. Esta noche oímos unos sonidos extraños al otro lado de la puerta. Al asomarnos esta mañana nos encontramos una maleta de cuero. No tiene nombre ni dirección, pero estamos seguros de ser destinatarios. ¿Deberíamos abrirla? Sí. Por favor, sí. No sé. No sé qué tiene. No tengo ni idea. Pero podemos abrir. Volvió Timmy. Decime que volvió Timmy. Por favor. Sí. No, Timmy está enfermo, amigo. Trajo un hacha. Trajo el hacha. Trajo uno de comida también. Perfecto. Maldita sea una trampa. En cuanto la abrimos se explotó y lanzó metralla en todas direcciones. ¿Hay alguien herido? Uy. Estaba muy preocupado por Timmy, pero ha vuelto y está a salvo. Pero no está muy sano tampoco. El majestuoso hotel Ellison estaba destruido. Había un montón de maletas entre las montañas de basura. Solo sobrevivieron un par de habitaciones de las plantas bajas. Ok. Descubrimos el ingrediente secreto del chef. Sopa de tomate. No es de extrañar que tuviesen cinco estrellas. Madre mía. Uber. Perfecto. Tenemos una de agua, una sopa. Muy bien. Ok. Ok. Uy. Trajo. Quizá podríamos alejarnos de alguna forma de esta. Ok. Ok. Pero tenemos el hacha y tenemos unas damas también. Por lo menos para divertirnos. Ok. Ted tiene hambre. Han herido a Ted. Uy. Ted parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya. Sí. Mary Jane también necesita comida. Mary Jane no para de desmayarse. Hay que buscarle algo de beber y rápido. Ahora van a tomar. Y está enfermo. Uff. Uy. Uy. Van a tomar todos y van a comer todos. Uf. No tengo botiquín. No tengo botiquín y puede morir alguno. Ojo. Sí. Vamos a exploración. Vamos a exploración. Y. Últimamente vamos a jugar a las damas. Vamos a jugar a las damas tranqui. Por favor. Uy. Ted está hecho pija, amigo. Ted está herido a más no poder. Está con la mano ahí re mal. Uy. Es que necesito el botiquín, boludo. Necesito que alguien se lleve el botiquín. Debe comer algo, ¿no? No van a comer nada ahora. Timmy sigue enfermo. Timmy aún no ha descansado. ¿Qué tiene? Hambre, cansancio y enfermedad. Hambre. Hambre. Y lesiones. Uy. Ted está lesionado. A ver. ¿A quién sacamos? A Mary Jane puede ser. No es que Mary Jane va a morir, amigo. Y Ted. Ted está enfermo. A ver. Ted está enfermo ahora mismo. ¿Y si lleva un mapa? No. Es que no sé el mapa. No tengo ni idea para qué carajo sirve el mapa, amigo. La verdad. Pero bueno. Si se lleva agua. ¿Puede sobrevivir un poco más de tiempo con agua? ¿Que se lleva agua? No tengo ni idea, eh. Ojo. ¿Quién será afortunado? Pobre Ted. Pobre Ted. Es que no sé si. Nada. Es que si la saco. A esta creo que no vuelve. A Timmy no lo puedo sacar. ¿Y si lo saco con una botella de agua? Nada. Lo saco así sin nada. ¿Que llevar al exterior? O llevo el hacha. O que lleve el hacha o el arma. La última que lleve el arma. ¿O no? Sí. Que lleve el arma. Ya fue. Vamos a probar. Vamos a probar. Que lleve el arma y listo. Día 10. Día 10. Uy día 10. Uy día 10. Uy. Uy Ted. Uy Ted. Por favor volvé. Por favor volvé. Esperemos que vuelva pronto. Sí. Por favor. Necesita un poco de comida. Ok. Dolores. Sueña con comer algo. Timmy tiene que comer. Si no hacemos nada por recuperar a Timmy. Empeorará. Timmy necesita descansar un poco más. Es que a Timmy yo le daría las cositas a Timmy. La verdad que a Timmy. Timmy se está portando bien amigo. Que querés te diga. Timmy se porta bien. Timmy es bueno. Timmy es buen tipo. Timmy es un buen niño. Día 11. Día 11. Uy la sopa. Uy la sopa ahí abierta. ¿Por qué? ¿Por qué está abierta la sopa? Nada de nada. Quizás podríamos oír a los vecinos. Mary Jane tiene que beber. Está cansada. Ok. Tiene que beber. Comer. Y Timmy está pálido. No puede ser bueno. Timmy se queda dormido en la silla. Cada dos por tres. Necesita descansar durante unos días. Timmy ya no tiene hambre. Sed. Hambre. Cansancio. Uy 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 uy. Ted volvé por favor día 12. ¿Y eso qué es? Llamaron por teléfono. ¿Por qué por teléfono? Si no hay teléfono. Tenemos que huyar la radio con frecuencia por si oíse cualquier emisión de emergencia que pueda hacer referencia a nuestra zona. También podemos pasar. Digo pasear por la zona redactiva mientras esperábamos. Y la primera opción parece más sensata. Mary Jane necesita un poco de comida. Bueno esto es. Ahora vemos. Ahora vemos que necesitan. A ver. Hambre. Cansancio. Deshidratación. Necesitan agua. Y este. Tiene hambre. Solamente. Es que. Es que sopa. Es que sopa amigo. Vamos a darle a todos. Y vamos a jugar con que Ted traiga. Por favor. Que traiga. ¿Cómo es? Que traiga comida. Por favor. Cuando la bomba atómica arrasó todo el barrio. Pasamos. Pensamos que los teléfonos pasarían de la historia. Pero por lo visto la cabina de enfrente sigue funcionando. Y está sonando ahora mismo. Alguien tiene que ir a contestar. Que vaya ella. Que vaya Mary Jane. Que vaya Mary Jane. Uy. Día 13. Uy. Día 13. Uy. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Cuando respondimos a la llamada oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de supervivientes del cercano pueblo. Gilbelli. Ok. Esperamos ponernos en corriente hasta que se corte la llamada. Les debe de haber pasado algo. Pero esperemos que vuelvan a llamar. Tiene hambre y cansancio. Hambre y cansancio. Y cansancio. Enfermedad y sed. Es que Timmy. Es que Timmy está en las últimas, amigo. Si no tenemos. Uy. Se nos agota la paciencia. No. Se llevó la escopeta a Ted. Carajo. Bueno. No pasa nada. Uy. Uy. Se estornudo. Uy. Esa tos. Timmy. Por favor. Timmy está muy mal. Timmy está muy mal. Cansancio. Enfermedad. Ok. Uy. Uy. Día catorce. Tiene hambre y cansancio. Hambre y cansancio. Y él tiene deshidratación. Es que Timmy va a ser mi favorito ahora mismo, amigo. Si de verdad nos preocupa el futuro de nuestros hijos, tendremos que recurrir a la educación en el hogar. Con Timmy. Con Timmy. O más bien en el refugio. Tenemos que buscarle algo para leer cuanto antes. Que no puede leer las damas, amigo. No puede leer las damas. ¿Cómo va a poder leer un coso de dama? Amigo. Día quince. Día quince, carajo. Uy. Uy. Timmy. Uy. Timmy está en las últimas. No necesitamos ninguna educación. Esto es el nuevo mundo. Saber más o menos no cambiará nada. Lo único importante ahora es quién tiene más latas. Una, dos o cinco. Exacto. Perfecto. Así. Eso es lo que apetece, amigo. Hambre y cansancio. Sed. Hambre y sed. Y cansancio y enfermedad. Es que Timmy está muy mal, amigo. Siempre hemos querido dar una fiesta con un pastel gigante. Pero no ha sido posible. Una vez nos prometieron un pastel enorme. Pero resultó ser mentira. Fue una gran decepción. Cuando se alejen las nubes radioactivas, iremos a por un pastel de incondiciones. Ok. Es un dato totalmente innecesario ahora mismo. Pero bueno. No pasa nada. Día dieciséis. Planificar con el delacen suele ser una buena estrategia. Pero ahora deberíamos interesarnos más por el racionamiento de agua. Si no. Y Ted no vuelve. Y Ted no vuelve. Cansancio y enfermedad. Hambre y deshidratación. Y deshidratación. Ok. Vamos a darle agua. Los niños están muy inquietos últimamente. Necesitan correr y desfogarse en sus habitaciones. Aunque el refugio es muchísimo más pequeño que sus dormitorios. Frente a la mesa hay algo de espacio para correr y jugar al pilla pilla. ¿Los dejamos jugar? Sí. Déjalos. Sí. Déjalos jugar un ratito. Un ratillo. Un ratito. Sí. Volvió Ted. Sí, amigo. Sí. Volvió Ted. No. Te ha hecho pija, Ted. Amigo. Te ha hecho mierda. Te ha hecho mierda. Ok. Otro fracaso más para los padres irresponsables. Dejar a los niños correr como locos en un espacio tan pequeño no podía terminar bien. No se sabe quién empujó a quién ni los motivó. Pero tiraron un montón de cosas de la estantería. Por lo menos están más contentos. Así que tampoco es el fin del mundo. Bueno, en realidad sí que lo es. Pero bueno, no pasa nada. Ted ha vuelto a salvo en su viaje de superficie. Por algún motivo atrajimos a un grupo de individuos un poco raros. Decían ser magos y estar dispuestos a intercambiar provisiones, ojo, por no sé qué baratijas. Decidimos ir a echar un vistazo. Tenemos la radio. Vienen ahí. Querían vendernos su radio a toda costa. Dijeron que era una fuerza maligna que advertía del regreso del Señor Oscuro. Les dimos el tapón de una botella. Bueno. Hemos ido a los aparcamientos cercanos para buscar un vehículo que no estuviera completamente quemado. Por desgracia, no había nada valioso. Ok. Ted tiene hambre y ha pillado algo. Uy, Ted. Uy, Ted. Pero no trajo nada, el hijo de puta. Lesiones, hambre, cansancio y enfermedad. Ay, hambre, cansancio. Hambre. Y hambre. No. Este tiene sed, hambre y enfermedad. Ok. Uy, uy, uy. No trajo nada. Es que sí. Es que sí. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos qué pasa en la superficie. Si captáramos alguna transmisión por la radio, podríamos enterarnos de algo. Sí. Día 17. Vamos a enterarnos de algo. A ver si hay algo. La radio. ¿Funciona o la rompieron? La rompieron, ¿no? Día 18. Perfecto. No la rompieron. Ok. Ted está hecho mierda, amigo. Ted está muy mal. Captamos una señal muy débil y sintonizamos la frecuencia de emergencia del gobierno. Ok. Los niveles de radioactividad han desaparecido casi por completo. Bien. Debería ser menos arriesgado salir a la superficie ahora. Muy bien, amigo. Muy bien. Ok. Entonces, a ver. A Ted no lo podemos mandar. ¿Qué dice? Inanición. No. Ted no. Amigo, Ted no. Cansancio. Inanición. Hambre. Deshidratación. No queda nada de comida, ¿eh? No queda... ¿Por qué Dolores, no? ¿Por qué a Dolores no la puedo mandar? Bueno, mando a Mary Jane. Mando a Mary Jane con... Con la radio, ¿no? La mando así. A seca. Que vuelva si quiere, amigo. Que si quiere que vuelva. Si no quiere que no vuelva. Día 19. Uy, uy, uy. Uy, uy. Esto va a salir muy mal, amigo. ¿Por qué no la puedo mandar a la madre? Algo pasó. Mary Jane salió afuera. Ojalá regrese pronto. Ponele. Ojalá que regrese. Punto. Inanición. Uy, inanición. Uy, amigo. Uy, cansancio. No, no les voy a dar nada ahora. Sí, dale. Por favor. Escuchen la radio. Cálmense con la radiecita. Por favor. 20 días. Día 20. Dale. Ok. No, hay agua tirada ahí, amigos. La sopa. No tenemos comida, ¿eh? No tenemos más comida. No tenemos más comida. No sé qué pasó. La verdad, no tenemos más comida. Hemos establecido contacto con los militares y vienen a rescatarnos. Ahora solo podemos esperar pacientemente. El soldado con tono monótono de la radio fue muy específico al respecto. Ya vienen. Solo tenemos que esperar más instrucciones y mantener la radio operativa. Ok. Ok. Ya vienen. ¿Vos decís que ya vienen? ¿En serio? Tienen hambre. Hambre. Agonía. Uf, está agonizando. Ted está agonizando, amigo. Ted está agonizando. Y es que Timmy también. Les voy a dar agua a los dos porque sí. El otro día llamó un grupo de médicos a la puerta en busca de provisiones para reponer sus botiquines de primeros auxilios. No dudamos ni por un segundo de la capacidad de su historia. Llevaban batas y toda la pesca. ¿Deberíamos ayudarnos? Sí, dale una botella. Dale una botella. Nos queda poco. Pero no importa. Día 21. Uf, es que igual... Ah, nos curaron. ¿Nos curaron? ¿En serio? Les vimos a todos su licencia de médico, pero mira tú por donde se la habían dejado en otro pantalón. No nos atrevimos a preguntar si solo tenían uno. Bueno, le dimos una botella de agua y le deseamos un buen viaje. Y mejor suerte con los pantalones. Bueno, ok. A Ted le rugen las tripas. Descanso. Ok. ¿Qué cosa? Si no hacemos nada, procuramos a Timmy, pero hará. Uy, uy, Timmy. Uy, Timmy. Igual ya no están enfermos. Ya no están enfermos. Ninguno los... Vamos, bien ahí, amigo. Bien ahí. Ya no tienen enfermos ni nada. Bien, bien, bien. Che, estamos muy mal, eh. Estamos muy mal. Ok. Casi no habíamos olvidado de aquel grupo de personas con batas laboratorio a la que dimos agua. Cuando de repente volvieron a aparecer de la nada para ponernos unas inyecciones increíbles. Al final, sí que eran médicos de verdad. ¿No? Uy, uy, uy. O sea que así los curaron con una vacuna. Que vuelva, Mary Jane. Por favor, que vuelva con algo. Que vuelva con provisiones. Necesitamos provisiones. Necesitamos comida. Necesitamos agua. Algo. Amigo, necesitamos algo. Por favor. Cansancio y inanición. Hambre, deshidratación. Deshidratación. Y inanición. Inanición, no sé qué es. La verdad, no tengo ni idea de qué es inanición, pero bueno. Al abrir la puerta al refugio vimos una nota tirada en el suelo. Era una súplica de ayuda de un grupo cercano de sus providentes amistosos. O al menos eso afirmaban. Nos piden que llevemos provisiones a una ubicación determinada. Y nos prometen que no nos arrepentiremos de tan generoso gesto. ¿Deberíamos aceptar? No tengo. Aceptaría, pero no tengo. No tengo para darles nada. Lo lamento. Lo lamento no tengo ni para mí. Por favor, que Mary Jane traiga agua y traiga algo. Por favor. No, está cansado. Está acá. Tiene enfermo de nuevo, amigo. Está otra vez enfermo este pibe. Timmy, amigo, no podés. A Dolores ya no le quedan fuerzas. Si no come algo esta noche, mañana ya será tarde. Guau, pará. Inanición. Ok. Le voy a dar también a Ted. Y Timmy. Uy, Timmy. Uy, Timmy. Uy, Timmy. Y Timmy... Ahí está. Y a Timmy le voy a dar agua. Por favor, que vuelva Mary Jane. Que vuelva. Uy. Uy, la tos. Uy, la tos. Timmy. Timmy ha muerto. Murió Timmy. Ted no ha recuperado fuerzas todavía. Ted parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya. No tenemos comida. Ni siquiera Ted tiene comida. No tenemos nada. El hambre estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza. Se ha escapado para buscar comida y no ha vuelto. No. Se escapó. Hambre. Tiene cansancio. Cansancio. Deshidratación. Hambre. No hay nada. Ya está. No hay más nada. Que listo. Ya no. Ya no tenemos nada. No tenemos nada. Nada de nada. Tiene que volver Mary Jane o algo. Por favor. No tenemos nada de nada, amigo. Nada. Nuestros abuelos siempre decían que no compráramos nada sin haberlo visto antes. Y no es plan de empezar a hacerlo ahora. Se acabó el comprar cosas de segunda mano. Nos las apañaremos sin el contenido de esa bolsa misteriosa. Dolores. Tiene sed. Cansancio. Cansancio. Hambre. Hambre. Cansancio. Uf. Nuestra cadena favorita dejó de emitir. Probamos otras frecuencias. Pero todo era interferencia. No quedan más cadenas. Quizás deberíamos arreglar la radio para ampliarla. No. No toques la radio. No. Hambre. Igual si les doy de comer, no gasto el agua. Eso es bueno. Ted está en plena forma para la expedición. Ven ahí, Ted. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Sí. Vos dale. Vos dale las cosas. Que te pueden dar algo. Te pueden dar algo. ¿Qué? Un gato. ¿Por qué un gato?